Leticia Ortiz, la esposa de Felipe VI, una lesión en el pie, neuroma de Morton, Leticia Ortiz, Leticia Ortiz, salió. A la luz cómo se iba a llamar la princesa Leonor y por qué Leticia Ortiz y Felipe VI cambiaron. De parecer así será el casamiento de la prima de Felipe VI, con Leticia Ortiz como invitada especial. ¿Por qué? Aseguran que Leticia Ortiz es xenófoba con los latinoamericanos noticias Darío Lapilato. Hacer humor es muy difícil Marie Claire ni una. Menos, ¿por qué no cesan los femicidios? Caras Camila Oms rompió el silencio y apuntó sin filtros contra la canción. Detinisto usa el parabrisas el nuevo Volkswagen T. Cross llega en julio. Compartí esta nota Leticia Ortiz ya se encuentra. En Guatemala, donde tuvo intensas actividades de cooperación, demostrando su faceta más solidaria. La esposa de Felipe VI aterrizó en el aeropuerto. Donde fue recibida por diversas autoridades, agradeciendo visiblemente su bienvenida. Sin embargo, más allá de su sonrisa, llamó la atención un gesto en la prensa internacional. Leticia Ortiz bajó del avión con cierta incomodidad, evidenciando una leve cojera que preocupó al mundo. Esta molestia se debe a una lesión en el pie, neuroma de Morton, que le impide caminar con normalidad y que se hizo notable al llegar a Guatemala. A pesar de esta dolencia, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía no modificó nada de su apretada agenda. La reina de España llegó a Guatemala con un chaleco rojo de la cooperación española y unas zapatillas deportivas debido a la fractura que sufre en un dedo del pie derecho desde hace más de un mes. Esta elección de calzado busca su mayor comodidad en cada una de sus actividades. Para su encuentro con la primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado, Leticia Ortiz también usó el chaleco rojo. Esta vez en sus pies llegó borcegos marrones. Este jueves Leticia Ortiz regresará a Madrid para descansar tras un viaje muy intenso. No tiene más apariciones previstas en su agenda para esta semana. Por lo que podrá tomarse un respiro hasta su próximo evento. Se estima que será el 19 de junio, cuando se cumplen 10 años de la proclamación de Felipe VI como rey. Es probable que en esa jornada los monarcas hagan una aparición para conmemorar esta importante fecha en sus vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!